La Policía Nacional, empeñado en su servicio con la comunidad, ha creado el proyecto de escuelas seguras. Uniformados dan charlas de educación vial, motivación y personal de la DINAPEN de cómo cuidarse. Esto lo realizaron en la Escuela Alfredo Escudero del barrio San Agustín. Tengan esa vocación, vocación de servir y de mejorar por ustedes mismos y por sus varios, por sus varios y sus propios conocimientos, engrandeciéndose ustedes para su mejor futuro. De parte de la Policía Nacional, parte de los compañeros presentes y mío mismo, les doy las gracias por ese gran apoyo a nosotros. Y espero que estas capacitaciones que va a impartir la compañera de DINAPEN, Cabo II Miriam Caixa y el señor Sargento II Aulestia, de lo que es de tránsito, para que les sirva en un futuro. Evitemos que seamos o caigamos de los mismos errores de nuestros padres, seamos mejores que ellos. Aquí a los señores padres también se les va a invitar a mejorar los errores que hemos cometido anteriormente. ¿No es cierto? Y luego del cual vamos a pedir un poquito de opiniones a los niños presentes para ver qué opinan del video. No es mala del mundo. Mientras otros grupos no tenían niñas en el medio, yo tenía que comerse real, huevos y mantostados. Más que todo esto, que nosotros somos el espejo, ¿sí? Nuestros hijos hacen todas las cosas que ven que hacemos nosotros como padres. Bueno, sí, buenos días ante todo a la ciudadanía. Gracias a la actividad que ha realizado la Unidad de Policía Comunitaria de Tesalia y la invitación que nos ha hecho, tanto a los departamentos que existen de la Policía Nacional aquí en Cantón Mejía, como es DINAPEN y Tránsito, hemos venido a darles unas pequeñas recomendaciones a los niños y padres de familia de esta prestigiosa escuela. ¿Para qué? Para la finalidad es evitar accidentes de tránsito o que las personas estén inmersas en accidentes. Que se tengan las pautas para la utilización correcta de todos los bienes que tenemos o de las cosas que se presentan diariamente en la sociedad, todos los días en nuestras carreteras. Esa es la finalidad, evitar accidentes de tránsito. Bueno, a nivel de su jefatura de tránsito de aquí del Cantón Mejía, estos 15 días se han estado realizando igual capacitaciones a las cooperativas de transporte de pasajeros. Eso se lo está realizando en la su jefatura de tránsito todos los días a las diferentes cooperativas de transporte de esta ciudad. La recomendación es tener precaución, tanto como pasajeros, como usuarios o como conductores, utilizar correctamente las vías, ser precavidos al momento de salir a una vía. Los conductores, por favor, tomar las medidas de seguridad, manejar con prudencia, no el exceso de velocidad, mantener siempre la cordura al momento de conducir. De igual manera, los usuarios o peatones que utilicen las veredas, utilicen los pasos cebras, los semáforos y en especial en los lugares donde existan los pasos peatonales, los puentes peatonales que utilicen, para evitar así los atropellos o desgracias personales.